Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les presento una reseña y es la reseña de El Decamerón de Giovanni Boccaccio. El Decamerón es un libro de cuentos de el escritor italiano Giovanni Boccaccio y fue escrito entre los años 1351 y 1353. El libro contiene 100 cuentos y están narrados por 7 mujeres y 3 hombres. Un narrador principal cuenta que un grupo de personas se reunía a contar historias en la época de la peste florentina en el año 1348 que mató a un tercio de la población europea durante el siglo XIV y fue la pandemia más devastadora de la historia. Los cuentos son un retrato de la sociedad mercantil de la época. Uno de los temas más destacados de los cuentos es, por ejemplo, la astucia y el engaño para poder sacar provecho del otro. El amor también es uno de los temas principales de los cuentos. Pero en El Decamerón el amor es mucho más fuerte, que hace que las personas cometan locuras, básicamente que se dejen llevar por los placeres mundanos. Pero en la obra no hay prejuicios ni nadie juzga a nadie, sino como que cada uno se deja llevar por sus emociones y por lo que siente. El rey o la reina plantean un tema X y a partir de ese tema, el narrador o la narradora debe contar una historia. El título del cuento entonces ya dice todo, porque el título del cuento es el tema propuesto por el rey o la reina, que es básicamente lo que va a ocurrir en el cuento. Por ejemplo, Miser Caparello, con una falsa confesión, engaña a un santo fraile y a continuación muere. Y aunque había sido un pésimo hombre en vida, muere reputado por santo y es llamado San Siapeleto. Y este cuento entonces cuenta la historia de Miser Caparello, un notario que vive por medio de... se gana la vida por medio de engaños y de falsificaciones y de dar falso testimonio. Él, cierto día, se muda a Bologna y allí él comienza a trabajar honestamente para que todos lo tomen como buena persona, para que todos tengan confianza en él, para así luego el poder actuar como actuaba siempre, engañando a las personas. Y en Bologna él vive en la casa de dos usureros, quienes son hermanos, y cierto día él cae enfermo y para ser enterrado en un convento él se confiesa con un fraile y él alega ser virgen y que había tenido una buena vida y que había sido un buen hombre, siendo que en los techos fue exactamente todo lo contrario. Y después de muerto, realmente es tomado como santo. Este, vamos a ver otro cuento, por ejemplo. Una noche, llegado a Nápoles a comprar caballos, a Andreuccio, de Purugia, le suceden tres grandes desventuras y tras escapar de todas ellas, se vuelve a su casa con un rubí. Ese es el tema propuesto por uno de los reyes. Entonces el narrador tiene que escribir una historia. Y acá se tiene que ingeniar, ¿no? Porque tiene que inventar tres desgracias que le tienen que ocurrir en Nápoles a Andreuccio y ingeniársela también para ver cómo él se gana un rubí para volver a su casa con el rubí. Y este otro cuento está muy genial. Se le ingenió bastante el narrador. El título propuesto fue Alivec se hace ermitaña y el monje rústico le enseña a meter el diablo en el infierno. Después, cuando se la llevan de allí, se convierte en la esposa de Nervale. Y bueno, aquí la joven Alivec ella quería servir a Dios. Ella era una joven de 14 años, muy bella, muy gentil, y que se marchó en secreto de su casa al desierto de Tebaida, donde en ese tiempo de la Edad Media era un lugar donde los cristianos se dedicaban a la penitencia y a la meditación. Llegando allí, luego de varios días, ella conoce a un ermitaño llamado Rústico quien se ofrece a ayudarla a no servir a Dios y él dice que la mejor manera de servir a Dios es meter al diablo en el infierno, lo que sería tener relaciones sexuales. La joven Alivec era muy ingenua, ¿no? Ella creía realmente que estaba sirviendo a Dios y no sabía que estaba siendo engañada, que en realidad estaba despertando sus deseos sexuales. Es realmente muy cómico, ¿no? Ella todas las tardes le pedía a Rústico que metiera al diablo en el infierno. Ella contenta, creyendo que estaba sirviendo a Dios. Son muy graciosos los diálogos de los personajes en este cuento. Y esta era la reseña que quería compartir con ustedes. En el día de hoy estuvimos comentando El Decamerón de Giovanni Boccaccio. Hay una película basada en el libro que es de la década del 70, no me acuerdo exactamente el año, que está muy buena y es muy fiel al libro y es una adaptación, ¿no? Entonces, de algunos cuentos del libro. Creo que la película está acá en YouTube, pueden buscar como el de Camerón, y está en español. Y encierro por acá entonces este video. Muchas gracias por acompañarme. Te invito a que te suscribas al canal si aún no estás suscrito, clicando aquí abajo en suscribirse para poder estar al tanto de los videos que voy subiendo. Y muchas gracias, como siempre, a los que ya están suscritos. Y nosotros nos vemos en el próximo video de Literatura Arte. Que pasen bien. ¡Chao!